¡Háblate, Julito! ¿Qué haciendo? Ay, Pesucel, trabajando duro y parejo. Oye, tengo que llevar a una gente recontra brava al Congreso. ¿Acompañas? Claro, y de paso te dejo en Palacio. O una cosita, ¿este carrito es tuyo o es alquilado? Carro propio, Pesucel. Me he pasado cinco años consecutivos con mi gente para tenerlo. Yo no soy eso aquí en último momento. Estaba buscando un carro para asquilar. No pasa nada, ¿no? No, no, eso te lo dejo a tu causa el pelotero. ¿Cómo? Oye, ¿me vas a acompañar o no? ¡Ya, Pesucel! Oye, ¿de dónde has sacado eso de acá ya? Acachó. ¿Tienes ojos nomás? Acachó, sí, pude. Sí, pude. Está nervioso. ¿Qué tiene? ¡Para, para, para! ¡Pasajero, pasajero! Julio, Azucel, nos vamos para el Congreso. Han llegado el momento preciso para agarrarlos. Y de ahí nos vamos a Palacio, Flor. Muy bien, perfecto. Oye, Julio, chequea bien tus llantas, que te las quieren bajar, ¿ah? No te preocupes. Al primero que vea metiendo la mano, le mete un cabezazo. Está bien, Azucel. Contigo nos sentimos seguros. ¡Bacán, Colorado, avanza! ¡Avancae el plazo de armas! ¡Avancae el plazo de armas! Un toque para ahí, un ratito, por favor. ¡Correlo, avares! La graciosita es. Buen sentido del humor tiene. ¡Ya! 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 ¡Ya vamos a recoger a ese pasajero! ¡Ya va a cambiar! ¡Sube, flaco, sube! ¡Eh, hola! ¡Hola! ¡Hola, Julio! Oye, ¿tú no le decías mal a trío? ¿El científico las pruebas moléculares? Ese soy yo. Oye, ¿este es el humano, o? Así es. Y en este preciso momento necesitamos gente como tú en el país. Contigo la rompemos en el Congreso. Así que siéntate en el 4, que es el número de tu lista. Oye, toma tu boleto. Ya fue, ya fue. ¡Vamos, jefe, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, ¿esas chicas no se conocía, jefe? Sí, ¿no? Oye, ¿vamos a ver quiénes son? ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¿Cómo las juegas ustedes? ¿Se van para el Congreso, no? Claro, por favor, sube. Ya, pero ¿creen que puedo ir con mi amiga de Gabriela? Hola. Hola. Oh, Gabriela, ¿tú estás en el frente amplio? Este es el bus morado, por si acaso, ¿ah? No, tranquila. Ayer no me dejaban chandear. Sube, pero no esté bajando a nadie, ¿eh? ¡Vamos, jefe, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá de armas! ¡Vamos a bancar, clasaríamos! Pucha, que esas mototaxis no me dejan trabajar tranquilo, ¿eh? Las naranjas son las más bravasas. ¡Uh! Esas mototaxis se cierran en el paso hasta por tres años, ¿eh? Hola, chicas, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Trabajaron en lo que les pedí? Bueno, ya que no tenemos, pero tenemos proyectos como Calpa. ¡Perfecto! ¡Súdanos! ¡Vamos! ¡Avancen, avancen, chicos! ¡Avancen, plasaríamos! ¡Avancen, plasaríamos! ¡Vamos! ¡Hola, jefe! ¡Aguanta! ¡Esas son mis causas! ¡Vamos, vamos, jefe! ¡Hola, Susel! ¡Hola, Julio! ¡Hola, Julio! Te presento a mi amiga Susana Chávez de Fuerza Ciudadana. Esta es más brava que yo, ¿eh? Así me han contado, ¿eh? ¿Estás lista para ir al congreso? Estoy lista. ¡Vamos! ¡Hola, Susel! ¡Hola, Lucel! ¡Hola, Lucel! ¡Hola, Lucel! ¡Hola, Susel! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Avanten, avancen, plasaríamos! ¡Oye, Susel! Hay que parar un ratito, después no tomar desayuno. ¡Habla! ¿Tiene molina de cocacito? ¡Somos! ¡Perfecto! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ah! ¡Fuerza! 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 Oye, ¿esa chica de ahí no es ursula moscoso? No, es Patricia de Amar, son igualitas, ¿no? ¡Dios, Julio! ¡Vamos de una vez! ¡Vamos de una vez! ¡Vamos de una vez!